Bueno José, tenés una época agitada en la UATRE de lo que se viene de cara al futuro de la organización. ¿Cómo te preparás? ¿Cómo llegan las elecciones? Sí, la verdad que nosotros tuvimos un congreso nacional en diciembre del 22. Bueno, ahí hemos ganado las elecciones y ahí entramos en un proceso, digamos, de transformación. Cumpliendo con el estatuto, nos tocó este año convocar a elecciones de todas las seccionales que tenemos en el país. Se hizo la convocatoria y se cumplió con todos los plazos y ahora el día sábado 7, próximo 7, es el acto eleccionario que se va a realizar en 385 seccionales en todo el territorio nacional. O sea, en ese acto eleccionario se van a elegir las comisiones administrativas de cada seccional y se van a elegir los congresales nacionales que son los que participan en los congresos nacionales que convoca la UATRE anualmente. ¿Llegás, como te dice Gustavo, a las elecciones, el proceso de la UATRE? Mirá, creo que el gremio está en la mejor etapa y esta condición creo que está cumpliendo los objetivos que hemos pregonado durante la campaña de las elecciones de diciembre del año pasado. Así que este gremio es un gremio que hoy está presente, es un gremio que está con los dirigentes de base, es un gremio que hoy está al lado de los laburantes, al lado de los trabajadores y trabajadoras rurales, es un gremio que tiene una impronta federal e inclusiva. Así que sí, realmente para nosotros es altamente satisfactorio trabajar y caminar en este sentido y tener el acompañamiento de los trabajadores que mucho tiempo a esta fecha no eran tenidos en cuenta, digamos, desde su condición de trabajador en lo que hace a su derecho y en lo que hace a su parte remunerativa. Te preguntaba esto porque uno que te va siguiendo, no físicamente porque es imposible, pero sí, quizás le pifio a alguna provincia, pero te hemos visto, bueno, en Chaco, tu provincia de origen, en Santiago del Estero, en Tucumán y en varios lados, y lo estás caminando bastante seguido, el país. ¿Qué encontrás, qué te encontrás con el trabajador? ¿Cuál es el reclamo fundamental? Primero, digamos, el estar con los trabajadores cara a cara y el tener mano a mano con los trabajadores es, digamos, cumplir con la promesa de campaña nosotros, de estar al lado del trabajador, de escuchar sus necesidades, sus problemáticas y también su propuesta para mejorar, digamos, desde el punto de vista de su calidad humana, ¿no? Y esto a nosotros nos permite poder definir políticas en el orden nacional o tomar decisiones en el orden nacional, apuntando siempre a darle un mejor nivel de vida a nuestros trabajadores y trabajadoras, en lo que tiene que ver en su parte remunerativa, en lo que tiene que ver a sus condiciones de trabajo, en lo que tiene que ver a la contención familiar y en lo que tiene que ver particularmente, en lo que tiene que ver con la educación. Nosotros, uno de los ejes que levantamos en esta condición es la educación, hacer eje en la educación. Creo que con usted ya hice una nota donde les pregonaba o les comentaba de que este sector, el sector rural, el sector de los trabajadores rurales, durante estos dos años de pandemia, los hijos de los trabajadores rurales han perdido dos ciclos lectivos. Dos ciclos lectivos. Y esos dos ciclos lectivos no los recuperan más. Entonces, y son dos años que los chicos han perdido, o dos años donde los chicos ya no van a, no tienen una continuidad en la escuela, abandonaron su... Entonces, de alguna manera hay que generar, ver de qué manera establecemos, por supuesto en contacto con el Estado, coordinando con el Estado nacional o provincial, un esquema educativo especial para el sector. Y nosotros, en esto, lo que venimos tirando como idea, permanentemente, es el fortalecimiento de las escuelitas de formación agropecuaria. Que los chicos tengan la posibilidad de tener una tecnicatura, salir con una formación de un oficio o lo que sea, pero que tengan una orientación. ¿Qué le va a permitir a los chicos esto? ¿Cómo pueden llegar los chicos a este nivel, que nosotros vamos a este esquema educativo, coordinando con el Estado la conectividad, promoviendo con el Estado y las entidades del agro un arraigo, o sea, volver al arraigo, y generar las condiciones para que los chicos tengan la posibilidad de formarse y el trabajador tenga la posibilidad de volver al campo y ocupar los lugares de trabajo que ofrece el campo y también trabajar paralelamente en una capacitación profunda en lo que hace a la preparación de mano de obra calificada que hoy el campo exige. Además, mencionas esto y uno piensa inmediatamente en el trabajador, pero también hay una descendencia y hay un hijo o una hija que está ahí y ustedes también fortalecieron todo lo que es el sistema educativo para los hijos de los trabajadores. Algo que por lo menos los periodistas no veníamos viendo que sucedía en la UATRE y hoy empieza a haber UATRE cerró convenio con tal, UATRE cerró convenio allá. Entonces, me parece que le estás dando también una impronta a los hijos, ¿no? Para que puedan empezar a fortalecer la educación. Sí, sí. Nosotros, además de apuntar a la capacitación de los trabajadores rurales en las distintas actividades, también nos apuntamos a que los hijos de los trabajadores rurales tengan la oportunidad de poder hacer una carrera terciaria, una carrera universitaria o tener una tecnicatura. Y venimos a firmar los convenios con distintas universidades. Ahora, hace un par de semanas atrás, hemos firmado ahí con la UNA y Corriente un convenio que la particularidad que tiene este convenio es que los hijos, los trabajadores rurales, primero van a poder elegir o cursar cualquiera de las carreras que se dicten en la UNA y Corriente. Segundo, que van a tener lugar en la residencia estudiantil, o sea que los chicos que tengan acceso a esta beca van a tener hospedaje, casa, comida y el tutelaje, digamos, de algún profesor en su carrera que elejan. Y además van a recibir una asignación económica para que puedan regresar o ir y venir de su lugar de origen. Este tiene la particularidad y en este esquema cerramos perfectamente el hecho de que los hijos, los trabajadores rurales, el día de mañana puedan ser un profesional, cursando de esta manera cualquier carrera universitaria que se dicten a UNED, pero la única condición que pone la universidad es que los chicos estudien y aprovechen esta oportunidad. O sea, lo único que tienen que hacer es estudiar a los chicos, ¿entendés? Y esto es lo importante y para esa zona, que es Chaco Corriente, nos va a permitir que estos chicos que se han seleccionado para hacer estas becas van a tener la oportunidad histórica de poder formarse y que los hijos de trabajadores rurales puedan acceder y recibirse dentro de una universidad nacional pública. Bueno, además me parece que esto, y creo que es a donde apuntás, que me parece que esto no solamente es con todo el paraguas educativo que esto abarca, pero sino también que fortalece la actividad, porque ese hijo rural que está estudiando mañana va a ser un trabajador del campo y seguramente va a ser un trabajador mucho más profesionalizado. ¿Apuntás un poco al robustecimiento de la actividad? Sí, claro. Nosotros, mira, todo lo que nosotros... Primero, que este gremio tiene la responsabilidad, digamos, de ofrecer al mercado laboral rural mano a obra calificada. Y si nosotros, a partir de este esquema educativo que queremos conseguir y pregonamos para los diferentes trabajadores, ofrecer profesionales que se dedican a la actividad agro, sería una parte más importante. Y con el orgullo de que son hijos de trabajadores rurales. los profesionales que van a estar desempeñándose dentro de la actividad. Así que, por supuesto, es un aporte más importante y nos enorgullece a nosotros como dirigentes gremiales hacer este aporte, ¿no? Desde el punto de vista de recursos humanos. ¿Cambió mucho de la época en la que vos trabajabas el campo a hoy la tecnología y además hoy tienen que estar mucho más preparados los trabajadores? Sí, sí, sí. En el campo la tecnología es una de las áreas en donde la tecnología ha avanzado y avanza permanentemente. O sea, a ver, hoy voy a agarrar y subirse una máquina trilladora, cosechadora y parece, digamos, que está subiendo una nave, ¿no? Así que ya entiendo era así, era todo a pulmón, cabinas abiertas, te tragabas el polvo de lo que estaba cosechando. O sea, no tenías hoy la comodidad que tienen hoy. Digo, una máquina cosechadora como un tractor, como cualquier herramienta que hoy por hoy se adecúan, digamos, a la necesidad y a la necesidad de producir cada vez más en el campo. O sea, y eso es lo importante, ¿no? Lo que permite tener un aparente productivo en el país, más que importante y que, digamos, lo convierte en una de las principales industrias en el sostenimiento económico del país. Ahora, eso tiene que estar acompañado, digamos, con una mirada especial a la figura del trabajador que tiene que estar capacitado. Nosotros tenemos que ofrecer manobras calificadas y ese es el desafío. Pero el desafío es que lo asumimos nosotros como institución, pero también tenemos que formar parte de las entidades empresarias y el gobierno, porque lo que hace es lo que refiere a la capacitación de los trabajadores culturales de las distintas actividades que tenemos. José, sé que no sos autorreferencial y no te gusta hacerlo, pero ¿cómo evaluás al día de la fecha tu gestión al frente del RENATRE? Mirá, yo creo que RENATRE, en esta gestión que nosotros venimos desarrollando, llevando adelante, este año como presidente de RENATRE, hemos dado muestras de un fortalecimiento institucional importante. porque, digo, el RENATRE ha dejado ser una sigla fría para pasar a ser realmente una institución que forma parte del sistema de seguridad social con una fuerte presencia y particularmente en lo que tiene que ver, digamos, a la contención de los trabajadores y a la lucha que estamos llevando adelante. desde el gremio UATRE-RENATRE, digamos, en lo que hace a la fiscalización, o sea, combatir el trabajo negro, el trabajo infantil, trata a personas, en fin, todo es... como el RENATRE tiene el poder de policía, es una herramienta que a nosotros nos permite, desde el gremio, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, de AFIP y de otras organizaciones que forman parte del sector inspectivo, poder realizar las inspecciones con resultados positivos, digamos, a la hora de ver el resultado de cada acción gremial o inspección que realizamos en los campos del interior. Y acá te quiero agregar algo de que nos llama poderosamente la atención. Nosotros tenemos un 70% de trabajadores negros en el país, ¿no? El 70% venimos haciendo la impresión de que tenemos que hacer en una distinta economía regional. Pero a esta altura de la civilización, encontrarnos con gente en situación de explotación, gente mal paga, gente que no tiene, no reúne las condiciones mínimas para vivir dentro de un establecimiento, que no tiene la producción de agua potable, que está en la buena de Dios en algunos casos, y donde también paralelamente ves la presencia de chicos trabajando dentro del establecimiento y conoces una impresión, pareciera ser de que, viste, no podés creer lo que estás viendo, pero es la realidad que hoy tenemos. Y yo, en una nota que hice con un colega de ustedes, yo decía que un trabajador negro es un problema social para todos los argentinos y el problema se agrava más cuando nosotros naturalizamos estas situaciones. Y entonces la idea nuestra es empezar a visibilizar esto de manera tal de que todos tomemos conciencia de que el trabajo negro existe, de que la explotación rural existe, y de que estos trabajadores que hoy están negros son NN dentro del sistema de seguridad social y que, de alguna forma, es un costo para todos nosotros. O sea, es un costo para la casa de trabajadores, pero es un costo para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ese trabajador, o sea, si entra, va para un hospital. ¿Quién paga al hospital? Nosotros. Si enferma va para el hospital. ¿Quién paga al hospital? Nosotros. O sea, nada es gratis. Todo surge de los aportes o de los impuestos que pagamos, y bueno, estos trabajadores, si están insertos en el sistema de seguridad social, tendrían su asistencia a una AFP, su asistencia a la hora social, y la contención gremial que corresponde. Pero, lamentablemente, estas son las postales que nos encontramos permanentemente en cada fiscalización que realizamos. Última doble. Por sí o por no, si en algún momento de este proceso electoral que encabeza la UATRE, sentiste o decepción de cara a este proceso en algún momento. Y segundo, ¿cuál es el mensaje que tenés de cara a tus trabajadores y de cara a un proceso eleccional nuevo en un gremio tan histórico como es la UATRE? Si tengo que hacer una evaluación, desde el punto de vista institucional, creo que estamos en deuda con los trabajadores rurales. ¿Esto qué significa? Que hicimos muy poco todavía. O sea, hay mucho por hacer y lo que hicimos es poco. O sea, siempre va a haber la necesidad de seguir avanzando en ver de qué manera conectamos políticas para elevar la calidad de vida de los laborantes, ¿no? O sea, en todo este tiempo, siento que hicimos poco. ¿Sí? Y te doy un ejemplo. Hace un año atrás, el trabajo rural ganaba un promedio, tenía un sueldo, pero en general tenía un sueldo de 55 o 60 mil pesos. Después de un año, a hoy, a octubre, el trabajo rural está arriba de los 230 mil pesos aproximadamente, de sueldo básico. O sea, nosotros, vos te das cuenta que estamos hablando de un año. Hace un año atrás se trabajó ganando 60 mil pesos. ¿Pero vos llamás a eso, a ser poco? No, yo digo de que, habiendo transformado, habiendo conseguido una recomposición salarial de una magnitud que porcentualmente parece mucho, pero en peso, en el bolsillo, lo que cuesta enfrentarle el costo de vida diario al trabajador, sigue siendo poco. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo importante en lo que hace la recomposición salarial, pero sigue siendo poco en la actual situación que vive el país, en la comunicación y todo eso. Pero digo, hasta ese momento trabajó teniendo 60 mil pesos de sueldo. ¿Qué hicieron o qué se hizo hasta ese momento en ese sentido? Con eso digo que me siento, en cierta parte, con culpa de, digamos, lo que a mí respecta, de que no hemos hecho realmente lo que teníamos que haber hecho por el trabajador. Y en este caso tomo el ejemplo desde el punto de vista del ingreso. Y también no tenemos culpa en lo que hace, digamos, y esto es una culpa compartida, porque aquí mucho tiene que ver un sector empresario, de que encontremos trabajadores en situaciones de explotación. De que encontremos en los campos trabajadores infantes, de que trabajemos y encontremos en condiciones, digamos, por ahí hasta infrahumanas, familias trabajando en el campo. O sea, nos falta mucho por hacer. Y el objetivo de estos cuatro años que me toca con el Cine de Gremio, por lo menos revertir todas estas cuestiones sociales que son, digamos, que duelen a la vista, que duelen a la sociedad, digamos. Visibilizar todas estas cosas y ver de qué manera cambiamos. O damos un vuelco en este sentido, que ese trabajador se dignifique, que ese trabajador pase a tener los derechos y que se le respeten los derechos como tal, a mejorar su condición de trabajo, a tener un buen salario, y a que los hijos de esta familia tengan la posibilidad de poder educarse. Gracias, José. Gracias, José.